Vamos a ver, vamos a regresar al primer capítulo, güey, no puedo estar más feliz, güey, ahora que lo pienso ¡Ah, no puede ser, güey! ¡Esta es la isla! ¡Ah, no puede ser, güey! ¡No mames, güey! ¡Es el autobús antiguo, güey! Y la musiquita, güey No, a ver Cráter catastrófico, pero esto realmente es... ¡Oh, Dios! ¡No puede ser, güey! ¡Son los gráficos de antes, cabrón! ¡No seas mamón, güey! ¡Son los gráficos de antes! Obviamente habrá algún tráiler, güey, que me mate, pero... ¡Güey! Si no me equivoco, creo que estamos posicionados en la temporada 5 ¡Ay, me acuerdo que aquí, güey, yo morío una vez! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ah, las spooky bombs! ¡No mames! ¡Oh, Dios! Estoy intentando ahorita un orgasmo, cabrón ¡Esto es una escopeta! ¿Dónde está la pump, güey? ¿Dónde está la pump? ¡Las apestosas, güey! ¡Tiene una maldita pistola, güey! ¡Ah, ok! ¡Se dispara automático! ¡Ya no tengo que estar presionando el gatillo! ¡Las grietas, güey! ¡Las grietas, las grietas! ¡Oh, siguen las de estas, güey! ¡Que te daban... ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames, cabrón! ¡La escopeta táctica! ¡Cuántos inverten! ¡Cuántos inveren a la escopeta táctica! ¡No mames! ¡Ah, me quedo con las buquitas! ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Te mueres y en el agua! ¡Es en serio! ¡No mames! ¡No mames! ¡No estás clasistco! ¡Qué pedo con ese nombre! ¿Son racistas o qué pues? Bueno, las doblan el clasista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo 10 kills, pero son bots, cabrón, o sea... ¡No mames! ¡No me esperé matarlo! ¡Mierda, lascar dorada, güey! Es lo único que quiero de este loot. No mames, mi primera victoria royal, cabrón. ¡A huevo, cabrón! ¡En el primer capítulo! Bueno, sí, en el primer capítulo, básicamente. ¡A huevo, güey! No mames, güey, a huevo, mi primera victoria en el capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!